¿Qué haces, Mario? ¡Ay, no! ¡Estás tocando todo, Luis! ¡Aguanta! ¿Qué haces? ¡Pero la flama va en cadena! ¡Ve lo que yo! ¡No manches! Ok, quedan solo dos. ¿Cuántas vidas llevas, Mario? Tengo una. Ok, se nos ha olvidado. Al menos a mí se me ha olvidado macizo. Pero ya, llegó el momento, ¿no? Ya estamos a punto de llegar al final. Desperdicemos todos nuestros objetos. ¿Uno pingüino? Pero no sabemos de qué es el pingüino. Primero hay que hacer nuestro scouting. No creo que lo logremos pasar. Ah, sí, necesitamos pingüinos. Aquí la flor, me van a dar muchas flores de fuego. ¡Ah, no! Ya me acordé de esto. Creo que ya habíamos hablado de este nivel. Ojalá Yoshi estuviera aquí. Viste un video de los niveles más difíciles. ¡Ah, creo que sí! No, no, ahora no quiero la flor. No, Luigi, ¿por qué? Luigi, es un peligro con eso. A mí me sonríes, carnalitos. ¡Vas, toma eso! ¡Toma esa cosa, Luigi! Es que... ¡Oh, no! Alguien se está muriendo o algo pasa y se traba. Sí, lo sé, lo sé. Tú puedes... Bueno, le van a dar vida. Sí, sí, nos sirve el pingüino. Pingüino, pingüino. Pingüino y estrella para acabar con todas ellas. Va, 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 va. Sí, ya, vámonos con todo. Estuvimos cuidando estos objetos durante mucho tiempo. Ya ha llegado el momento. Hay más retos por ahí, a ver si nos dicen. Este nivel fue una de las razones de lo que soy ahora. Buena frase. ¡Oh, sí, nena! Seamos invencibles todos juntos. ¡Corramos, corramos! ¡A la ataque! ¡Ven, ven, ven, ven! No lo puedo subir. ¡Somos invencibles! Ok, ya. Duró lo que tuvo que durar. Vas, Luigi. Yo mientras trataré de distraer a estos contadores. Con el hielo me cuento abajo este. ¡Uy! ¡No! ¡Ca! ¡No, men! Es este, men. ¡Oh, no! ¡Uy, muy buena! Aquí van a salir flores de fuego. ¡Ah! ¡No, ma! ¿Qué clase de sitio es este? No dejaré de presionar el botón de correr. Me voy a echar a este, compa. ¡Ay, Dios santísimo! ¿Qué? Espérame tantito. ¿Cómo se deshacen? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Uy, Luigi! ¿Qué hacen? ¡Espérense! Perdón. Estoy... ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay, yo lo estoy pasando agachado! ¡Oh, no! Ya me fui. ¡Así se puede! ¡Ay! ¡No! ¡Délamé, Luigi! ¡No! ¡La mano mareó! ¡Corran, carnal! ¡Es que no me puedo quedar aquí todo! ¡La flor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí sí necesitamos que ir. ¡Vamos, Dios! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Jesús Christ! ¡We are in danger! ¿Qué tal, danger? ¡Oh! ¡Ya se quedó! ¡Me queda maldita! ¡Quédate en medio de... ¡Luigi es nuestro único héroe! Yo me sacrificaré porque... ¡No manches, chabuco! ¡No manches! ¡Oh, oh! ¡Desde abajo, Luigi! ¡No manches! ¡Está muy cañón llegar hasta allá! ¡No nos podemos tardar en esa estrella! ¡O no avanzar! No siento que el pingüino funcione. Nada funciona, en realidad. Sí, está... Un honguito y una estrella. Ok, va. Vamos a todos chiquitos. ¿Así, chiquitos? ¡No! ¡No me viene algo! ¡No! ¡Va a ser muy peligroso! Ok, vamos a ir. Ay, no estoy allá. ¿Luigi un héroe? No, no lo fue. Héroe o villano. ¡Vamos a ir! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡No, tú sigues corriendo! ¿Sí, tú sigues corriendo? ¡No, la estrella me... ¡Está limpiándoles el barrio para que no nos ataquen! Ya. Al menos ya está un poquito más despejado. ¡Uh-oh! ¡Vámonos! No. ¿Por qué tengo que estar inando? ¿Por qué? Tienes que agarrar el momento... Espérate, Luigi, espérate. ¡Luigi! Ya no puedo parar. No siento mucho que están atajando. Bueno, guarda la flor, Mario. Vamos a... Vamos, vamos a olvidar. ¡Ando! ¡Diablos! ¡Apúrense! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Esos Toads son muy molestos! Espérate, espérate, espérate. ¡Currucen, crucen! Camino, rápido. Hay que agarrar la flor para hacer eso. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Estás tocando todo! ¡No, no! ¡Ya aguanta! ¿Qué haces? ¡Ven por todo, Mario! ¡Pero la flor va a encarar! ¡Diabros! ¡Ven lo que encaré! ¡No manches! ¡Tú tenías el chance de... ¡La tenías que lanzar de acá hacia acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viste morir de ese calabria, fue gran cadena! ¡Ah, ya ni puse objeto! No sé, quieren ir y mejor... ¿Qué? ¡Ya, pues ya, ya... Ya me morí. No pensé que fuera escupir otra vez Oye, si no, está muy raro eso Eso sí fue raro, pensé que solo iba a escupir una vez y ya Ponte la burbujita Ya vamos Se acabó Deja de pausar la cámara Quédate, quédate, quédate No, no, ya sé que gamer No, 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 no Wow Ya, corre, corre Me caí Pero fue corriendo No manches, Gio No manches Oh, otra vialo No, está bien, no, está bien difícil ¿Qué haces en los gamer? Si hay que matar al menos a un hermano ahí Pero pues ya se habían muerto ustedes Sí, no manches Ay, no ¿Sabes qué? Este, voy a guardar por si acaso Lo bueno es que aquí ya no hay pausa ni nada ¿Qué dijo ese nivel? 43 muertes de Luigi Vamos, ustedes pueden Ya no pongan vetos, ya este nivel es un veto No es su problema, chicos No más, se murió todo Luigi, espérate, carnal A ver, ponte aquí Hijo de... No Deja de moverte, nos vas a matar Ya no se puede No manches Ya hemos parado, no es la muerte Es muévete o muere, Mario ¡Muévete! Entiéndelo, Mario Entiéndelo, así funciona eso Estamos a punto de morir Ay, ya me moré ya Corre, Mario Corre, Mario No, más tres disparos Quédate ahí, carnal No, carnal No se puede, carnal Se me vi Corre, carnal Correle 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 Ay Vamos, el modo de... Antisiedad No se puede quedar en un solo lado Entiéndelo Espérate, Luis Ay Me atacan Ay, ya me morí Uf Todo por quedarme en un lado, ya ves Es que hay que saber esquivar, bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya sabe Ya sabe Uy Acá estoy bien Oh, no Oh, no ¿Qué me espera? Camara, Luigi Camara, cámara, cámara, cámara Ok Yo tomaré el fuego y tú trato de correr Ok Ok ¿Estás malido? No, 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 no Espérame, carnal Espérame, carnal Espérame, carnal No pude No, Luigi Ménete, Mario Ya me morí Y yo me hice burbuja en el momento Ay, mamá Esto está muy cañón Es que aparte el hielo, de verdad Que... Perdón, Luigi Es que no paraste Ah No, no, que caral ¿Qué es esto? ¿Me entiende? No, mamá Yo no esperaba que me muriera No, no Ay, no Oye, esto está muy difícil No lo sé, Rick Está complicado Ah Tómalo, tú Agarra la vida que está ahí, güey Quédate un poquito ¿Por qué? Dame la vida Ah, ya está, me pegan, ¿no? Gracias, amigo Sí, por estarte esperando Creo que no No, mal de pegan a todos ¿Por qué brincas? Doble flow Ya me morí, chicos No es el game modo de andante Vas, aprovecha que estás de este... ¡Oh, no! Tres horas después Estoy comenzando a pensar que esto es culpa de Mario Y que muy probablemente lo lograríamos si Luigi no explotara Creo que en este nivel en particular no es culpa En todo el demás juego, sí Aquí no No, no Voy, voy, voy Es que no, mugri y hielo Es que no tiene que estar tan alto ¿Por qué? Espérame ahí, espérame ahí ¿Cómo manches estoy? ¿Yo qué? Me caíste encima ¡Ah! ¡No, man! ¿Por qué? No Fue la pega y se va ¡Ay, no! Te salvé la vida, hongo ¡Lógralo! Cuando te vi que ibas a caer, mejor no regreso ¡Oh, mugre, compa! No, no Ruralmente Ya me... Vale, me cursa No, 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 no ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Cámara, honguito! Es que te caigo por abajo A ver, tú caminas delante Yo, yo me meto Ok ¿Ya? ¡Va! ¡Vete, vete, vete, vete! No te van a dejar ir Ahí es para no, 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 no Están ahí Súbete a la plataforma Es lo que querías ver Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Ya pueden ir por la estrella ¡Va, Stout! ¡Va por la estrella! ¡Marí, ve a matar al otro! ¡Va a matar al otro! No, primero que regrese A ver, yo lo intento Ah, sí se puede ir por arriba, ¿verdad? Y ahí es donde llegan ¡Ay, no! ¡No, ma! No, nos queda una vida Bueno, lo intento yo, lo intento Pero no, 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 no Déjame salir Bueno, te espero, pero no Ajá De todo modo, ese no puede llegar con arriba a su flamita Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Si te puedes quedar en el bloque Quédate en el bloque Porque ahí no llega la flama ¿Ya viste? ¿Listo? Sí, hay que hacer ¡Ah! Lo olvidé ¡Sí! Corre, Mario, ya, basta Agarra, vuelo, agarra, vuelo No quiero agarrar Pégate un poquito más ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Sí! Bien, muchachos Literalmente no tuve que estar ¡No, manches! ¡81, Mario! ¡No! Y con una vida cada uno ¡No es que es fácil! Pero ves lo que te decía O sea, si te lanzas en recto Cuando haces el sentón Es un parísimo Nada más que pues no está fácil Ok ¿Están listos, chicos? ¿Se acerca al final? No No estoy listo tampoco No es como el que te dice Congratulations y ya, ¿verdad? No O sea, su basado Dice por ahí Patito mortal Creo que es más difícil este Que el último, ¿eh? Ajá Se viene lo frustrante Pero sí se puede Sí, pero sí está difícil Pero no tanto así Sí, no pensé que lo lograrían Digo, siempre confiando La tenemos que poner así Porque si no tiene copyright Ok Lichigot celebra con unos 100 gameovers Muy bien, chicos Podemos lograrlo No creo que lo logramos Guarda el juego, dice Juan Oye, tiene toda la razón Galeón Álvarez, sí Excelente idea Gracias Ok ¿Están listos, chicos? Hagamos esto Let's go Acabemos este juego Una vez por todas Y veamos qué sucede Espérate, ponle un grito y estrella Y todo lo Toda la estrella ¿Estrella? Mejor cuando lo veamos, ¿no? Sí, veamos, ¿no? Vamos ¿Pero dónde voy a hacer el luchicópter? Y ahora en la caja Luchicópter, Luchicópter Soy Luigi, soy Luigi Toma, mejor yo te doy el Quédate ahí, Luigi Dude, pones al tiro Es que Luigi Tiny Luigi Tiny Luigi No manches Acabamos de revivir Ay, no puede ser Tiny Luigi Tiny Luigi Tiny Tiny Luigi Come on Tiny Man, yo no puedo Yo ya me estoy saltando, ¿sabes? Tiny 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 No, no, no Pégalo al top Tiny Tiny No, no Tiny 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 Ah, está rotísimo No No Tiny Sí, bien hecho, Toll Bien, la segunda Oye, ¿está más fácil este nivel, entonces? Sí Sí, el otro No, no 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 No, yo me morí Tiny Tiny Luigi Tiny Tiny Luigi No Oye, sí, es cierto, tienes razón, las monedas son símbolos No Ya fue Ay, por poco y lo lo lograban Uh-oh Uh-oh No Luigi Bien, me queda una vida No, Luigi, no todo ahí Sí, tené Luigi Luigi Qué desperdicio de hongo Tállame, Luigi No, no me voy a dar Cámara, chavos Ehhh Corren, chicos ¡Ahhh! Corren, chicos Corren Estas cosas no se pueden destruir Corren, chicos ¡Vas, Luigi! ¿Qué sigue? ¡Ruye la moneda, verdán! ¡Ruyee! ¡Ruye la moneda! Bueno, igual nos morimos todos Nomás se te dijo como cinco segundos Aguito Es que no vi donde estaba ¿Para atrás? Está gigantesca Ay, nos habías puesto una flor. ¿Pero para qué? Pues para irnos flipados nomás. Para tener un pequeño... ¡Aaah! Ahí van, chicos. ¡Súbanse arriba! ¡Ay, va! ¡Uff! ¡Paz, Mario! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Además, quería ver si había un pico para que... ... 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 para que... ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Tiny, Tiny Luigi! Tiny Luigi! Tiny To. ¡Ah! Tiny Luigi! ¡Tiny Luigi! Tiny, Tiny Luigi! ¡Y Tiny Dog! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tiny Dog! ¡Tiny Dog! ¡Adolfechos! ¡Dogs! ¡Rayos! Ajay. ¡Woo-hoo! ¡Cámade, chavos! ¡Corral, Toad! Bueno, la cámara no nos va a dejar avanzar F Oh, casi lo logras, Luigi Buen trabajo, señor, no cuesta nada Genial Uy, Dios, casi me han ido Y fue todo churro ¡Ay, Dios! ¡Saltan demasiado! Mejor me voy con todo Que cancela Necesito llegar al final ¿Se acuerdan de que salió un Bill Ballard? ¿Sí? ¡Viene un Bill Ballard! ¡Viene un Bill Ballard! ¿Cómo puedo subir? ¡Toma, lo estoy intentando! ¡Adiós! ¡Ah, pues! ¡Si le caían! No, por eso están llamas ¡Ah, ya me fui! Hace ratito me pasó ¡No, toma! El Bill Ballard Como que está muy caliente No, mami ¿Por qué? ¡No, por qué! ¡Las monedas! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, mami ¡No! ¡Ahí hay! ¡Ahí estoy intentando! ¡Táeme, déjame, legy! ¡Táeme, legy! ¡Táeme, déjame, legy! ¡Táeme, déjame, legy! ¡Pero, te puedo, te puedo, te puedo! ¡Hanguito! ¡No! ¡Chava! ¡Vámonos por la paliera! ¡Ah, bueno, ya va Luigi! ¡Bien! ¡Táeme, déjame, legy! Ya está todo Espera hay que usar a ¡Tayle! 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 Alemón bros, es grande porque ayuda Ve como me dejaron ahí Me iba a morir bro ¿De qué hablas? Abajo no pasó nada Era Tiny y yo estaba volando Oh my god Has completado New Super Mario Bros Wii Al cien por ciento ¿Te sientes orgulloso? ¡Yo lo completé! Y no dejamos a Mario subir a la bandera Y llegué a Primo y con Vienes En el último nivel, cosa que nunca había pasado Y con Tiny Luigi ¿Cómo se atreven a hacerme eso? No puede ser posible Dice Manal, que final más god Obvio Amigos míos, que padre estuvo Esta aventura Espero que se la hayan pasado increíble ¿Qué calificación le darían al final a este juego? O sea, a todo el juego Es que está muy divertido Yo le doy un 10 Yo le doy un 9.5 Porque no pasa nada después de que lo acabas Ah bueno, eso sí es cierto Solo por eso 9 5 Yo le doy un 9.5 Yo le doy un 9.5 O quizá 9 Porque también Yo pienso que se tiene que Obviamente ya tiene mucho tiempo Pero espero que para Mario Wonder Solucionen esta situación De cuando se mueren los demás Porque en serio Eso de configurar la cámara Ah, la de configurar la cámara Y hasta Mario Maker Creo que lo hacen Entonces Sí, es una situación Que espero Que para Mario Wonder Solucionen Pero pues sin problema Un 9 No sé ustedes Me gustaría mucho Leerlos aquí abajito En los comentarios Chicos Por fin terminamos este juego Vamos a darle cierre No sin antes ir Al último episodio Donde vamos a jugar los extras Que nos pidieron En los comentarios del stream Este es el modo Casamonedas Es realmente corto Pero nos la pasamos muy chido Mientras lo jugábamos en vivo Así que si nos quieres acompañar Al episodio final Ya sabes a dónde ir Para que cerremos De una vez por todas Con este juego Pasamos a New Super Mario Bros. U Y de ahí A Super Mario Wonder Así que acompáñanos Disfrutemos esto Y nos vemos en otra ocasión Porque como siempre Yo soy Alex Herrera Yo soy Mario Delgadillo Yo soy Diego Y en caso de no volver Nos hablan todo el día Buenos días Buenas tardes Y muy buenas noches Osho Adiós Bye bye Adiós Adiós